Disney Junior ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Dónde la magia comienza! Disney Junior, estreno este viernes ¡Vuelve a nuestro Mario! Voy donde es más azul el cielo ¡Dónde la magia comienza! ¡Yoh! 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 ¡Dónde la magia comienza! ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Dónde la magia comienza! Oso, agente especial Ahora, en Disney Junior ¡Ah! ¡Dónde la magia comienza! ¡Dónde la magia! ¡Dónde la magia! ¡Dónde la magia! ¡Gracias! ¡Ja! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Él sabe las palabras mágicas! ¡Busca! ¡Busca! ¡Mickey Mouse! ¡Tiene una casa llena de sorpresas! ¡Más que yo te amo, colegas! ¡Y al final de la aventura! ¡Y muchos amigos para jugar contigo! ¡Nadie lo pasa mejor que los... ¡Bad Jardigans! ¡Qué bien! En unos minutos, aquí en Discovery Kids ¡Todos a bordo! ¿Listos para bailar y cantar? ¡Por supuesto! En este patio, cualquier cosa puede suceder ¡Esto va a ser guay! Ahora, el gato cósmico, Doraemon. Parece que alguien me está llamando. Nos quedamos en Boeing. La piratería no se permite en Boeing. Es un crimen serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor. Para más información visita a punto Boeing.es. Apaga tu tele. Oye, ¿acaso eres solo? Te decimos que apagas tu tele y aún no lo hiciste. Por favor, apaga tu tele si no te da más castigos. Los criminales están prohibidos en Boeing. Boeing está hecha para españoles buenos y no criminales como tú. Sin las balas tu tele, te doy el último castigo. ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!